Se lo vamos a contar enseguida, pero ya hay fecha para el test de la verdad al que será sometido Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo. Será mañana jueves en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Carcaño se encuentra interno en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, y con esta prueba, que ha aceptado realizarse el condenado, se pretende obtener nuevas pistas sobre el paradero del cuerpo de la joven sevillana. Pero, ¿cuál es la técnica a la que será sometido Carcaño? Es exactamente esta. ¿Será así? Un gorro de electrodos como este será el que le conecten a Miguel Carcaño el próximo jueves, en Zaragoza, para realizarle el test de la verdad. Estos electrodos que hay aquí dentro del casco, que están insertados en el casco, van a registrar la actividad eléctrica que produce el cerebro como respuesta a la presentación de imágenes o de voz en el ordenador. Así nos lo explica Carlos, catedrático de la Universidad de Sevilla y experto en esta prueba. Los estímulos a los que se va a ver sometido Carcaño van a ser fotografías de lugares, entiendo, de la propia Marta del Castillo, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué nos va a hacer este gorro, este casco? Lo que este gorro hará es que va a registrar por medio de los electrodos la actividad eléctrica que se produce en el cerebro ante estos estímulos y esta señal se incluye en un amplificador. ¿Va a conectar a un ordenador, no? Exactamente. De cada uno de estos electrodos se obtienen estos registros, que está la información en crudo, que ahora hay que poder accesar. ¿Esta línea, por ejemplo, en ascenso? Esto es el P300. O esta línea en descenso. Eso es lo que da la información. Eso se sabe si ha reaccionado, en este caso, Carcaño. En este caso habría reaccionado. Una reacción con la que se persigue descubrir el lugar donde se enterró el cuerpo de Marta del Castillo, a través de fotografías de los lugares señalados por Miguel Carcaño. Pero, ¿detectará el test una mentira? Digamos que esta prueba es bastante automática, es decir, que tendría poca opción a mentir. Una cosa es la mentira verbal, digamos, y otra cosa es la mentira automática, ¿no? Ante una imagen, que eso es más complicado. Difícil que meta entonces. Sí. ¿Cuánto puede durar una prueba como esta? Pues todo depende del número de imágenes, del número de estímulos que se quieran enseñar. Si se quiere presentar un número muy, muy elevado, pues la prueba puede durar hasta una hora y media o dos horas. ¿Cuánto tardáis los expertos en saber el resultado, en traducir todo esto? Bueno, en obtener la onda es casi automático, pero ya estudiar imagen a imagen, eso es más lento, pero vamos, yo creo que razonablemente entre 15 días y un mes si se trabaja a fondo o incluso menos. Una prueba cuya fidelidad, según los especialistas, es de un 87%, un porcentaje que para la familia de Marta del Castillo es sin duda una puerta a la esperanza.